¿Y qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a explicar qué es el diseño gráfico, específicamente su tipografía. Y para ello primero haremos una breve introducción para conocer mejor qué es la tipografía dentro del diseño gráfico, los componentes que conforman la tipografía y finalmente conoceremos las dos vertientes que clasifican las familias tipográficas. Pues empezamos. Se conoce como tipo a cada uno de los diversos modelos de letra creados por un punzonista o un diseñador y que generalmente lleva su nombre y el de la fundición que en su día se encargó de difundirlo. Normalmente se le añade la serie, por ejemplo, Franklin Gothic, la forma del ojo, es decir, si es redonda o cursiva, y el espesor también si es estrecha o ancha. A continuación mencionamos las distintas partes de la tipografía. Cada carácter está constituido por diversas partes y estas son el hasta, es el elemento esencial, puede ser una línea recta, curva, cerrada o abierta con diversa forma y grosor. Se denomina ascendente cuando supera el ojo medio del tipo, es decir, una D o una T, y central MNX o también descendente P, Q y J, por ejemplo, en el resto de los casos. La prosa, interletraje o tracking que señala la separación entre las cajas de los diversos tipos. La compensación de la prosa es lo que en autoedición se conoce como kerning. Y finalmente el cuerpo, es la altura del bloque de plomo en que está fundida la letra. En la tipografía digital, este concepto ha dejado de tener su verdadero sentido, aunque los caracteres tienen un espacio superior por encima o por debajo de lo que determina su dibujo. Los cuerpos tienen dimensiones distintas según el sistema de medición, siendo mayor el del sistema Didot. Y dentro del tipo de tipografía también hay alguna subdivisión más, por ejemplo, según su figura, según su tamaño, según el ojo, según el ancho y según su posición. Además, también es muy importante conocer esta parte de los componentes de una tipografía. Los signos que la conforman son lo que se encuentran en el mapa de caracteres de los distintos sistemas de autoedición. Estos signos son los siguientes, letras mayúsculas, como podéis ver en la imagen, letras minúsculas, versalitas, ligaduras, poco habituales en autoedición si no se cuenta con software especializado. Y signos de muy diverso carácter. Es autoedición. En autoedición la mayoría de los alfabetos incorporan signos como, por ejemplo, flechas y similares. Aquí se incluyen los signos matemáticos. Y finalmente cifras que se pueden clasificar en elzebegianas, que suben y bajan como las minúsculas, y capitales que presentan la misma altura y son más fáciles de alinear en tablas y operaciones. También los signos ortográficos de diverso carácter. Los diacríticos, que acompañan al signo como la diéresis, sintagmáticos, como los signos de puntuación, y auxiliares como los paréntesis y los corchetes. Cada lengua presenta signos específicos o un uso diferenciado de ellos. El caso más evidente es el de las comillas. Son varias las clasificaciones de las familias tipográficas y existen distintos criterios. Por eso, a continuación, presentamos dos vertientes. La de Francis y Maximilien. Y vamos primero por la de Francis Thiboudou. La clasificación de Francis Thiboudou hacia el 1924 organizaba los tipos en cuatro grandes grupos. Romana antigua o elzebariana, romana moderna o de didot, egipcia y palo seco o palo bastón. La clasificación del también francés Maximilien Vox aparece en 1953 y organiza las diversas familias en nueve grupos, designados con cifras romanas. Los manuales que comprenden formas góticas medievales anteriores a la imprenta y formas modernas de carácter decorativo, pero no caligráficas. En segundo lugar, las humanistas, del 1400 al 1500, de rasgos elzebillanos basadas en las formas primitivas de los impresores venecianos, como Jansson, tipos gruesos con pie redondeado. Las garaldas, nombre derivado de Garamond y Aldo Manuzio. Los pies son más finos, se incluirían en este grupo bembo, por ejemplo, Garamond, Caslon, Sabon. Las reales, o también conocidas como transicionales, neoclásicas y racionalistas, en los que el contraste entre la asta y los terminales es algo más acusado como se aprecian los tipos de Baskerville, Fournier, en cierta medida en el Times. Se les denomina reales por estar inspirados en la Romaine d'Urbeau de Grandjean de 1694, que pretendía mostrar su base geométrica como fundamento de la historia.